Tengo todo papi, tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una salvesura Tengo fly, tengo una salvesura Tengo todo papi, tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una salvesura Tengo todo papi, tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una salvesura Ay, ma, ma Papi, usted me oye Ay, no, no tengo número Usted está loco Ay, por Dios, mira esa vaina Oh, no, no, no Me mata el novio I went around your way I went around your way I went around your way I went to 180 I came in autobomb Just the other day Got my do with the salon Looking good like Always Went to the bodega For hallucinations You had that tiguerazo in the air Tiguerazo in the air Tiguerazo in the air Tiguerazo in the air Tiguerazo in the air